Mi recomendación de este kit de reparación de llantas Y pues si no te quieres quedar a ver todo el video Mi recomendación rápida va a ser No lo uses a menos que sea una emergencia ¿De acuerdo? Y regálame un like Mira, si quieres saber por qué Imagínate que las llantas tienen una estructura interna Que son unas cuerditas En este caso van a ser mis dedos Las cuerdas pueden ser de nylon, de acero La llanta te lo va a indicar Imagínate que tú vas rodando bien feliz Tu llanta va a... Entonces, pum, se pinchó tu llanta Pues ya cuando le sacas la cosa esa Va a quedar un poquito abiertas esas cuerdas Ya se modificó la estructura interna Entonces, ahora para eso Tú vas a llegar con tu raspador Y pum, chu, chu, chu Y más aparte le vas a meter un churrito de estos Y esta cosa gigante Entonces, pum, lo clavas y todo Y pues se solucionó Pero ahora quedó más abierta Porque pues imagínate Todavía le vas a meter el churrito y así Entonces, pues ya va a estar más abierta Entonces, pues sí se va a solucionar El problema de que se esté fugando y todo Pero tú ya modificaste la estructura interna de las llantas Entonces, pues, no es tan recomendable A lo mejor se te puede hacer un chipón Este, puedes perder inestabilidad Cositas así A lo mejor a bajas velocidades no lo vas a notar Pero, pues sí, le está restando un poquito de vida útil a la llanta Entonces, esto yo lo recomiendo únicamente para alguna emergencia A lo mejor ya usaste tu llanta de refacción Y estás en la carretera Dale, sin problema La neta, el kit está chido por su precio y por lo que trae Y sí te repara la fuga Pero no es para usarlo siempre Nada más una emergencia y ya nada más ¿Sale? Este, a lo mejor tu llanta ya piensas cambiarla en una semana Pues dale, úsala Y en mi caso, la llanta ya está dañada de la cara Entonces, ahí pues ya de plano es necesario cambiarla Pero, pues yo lo quise usar para ver si servía Que sí, efectivamente funcionó Y, pues ahorrarme un dinerito Y no contratar una broma más cara y así Pero, pues yo lo usé así Y yo ya planeo cambiar mis llantas Entonces, pues esa es mi recomendación rápida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!